Bienvenidos al podcast de Un Libro, Una Hora. En este episodio os vamos a contar La Mala Hora, de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez nació en Aracataca, Colombia, en 1927 y murió en México en 2014. Es una de las figuras más importantes e influyentes de la literatura contemporánea. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982. Máxima figura del llamado Realismo Mágico es el autor de Cien Años de Soledad, Crónica de una Muerte Anunciada o El Amor en los Tiempos del Cólera. Nosotros, en Un Libro, Una Hora ya les hemos contado La Hojarasca y El Coronel no tiene quien la escriba. La Mala Hora es la tercera novela de Gabriel García Márquez. Se publicó en 1962. Es brutal. Una novela coral llena de violencia, donde lo importante está a veces más en lo que no se cuenta, en todo lo que está por debajo de la historia. Es una novela apasionante. Vamos allá. El padre ángel se incorporó con un esfuerzo solemne. Se frotó los párpados con los huesos de las manos. Apartó el mosquitero de punto y permaneció sentado en la estera pelada. Pensativo un instante. El tiempo indispensable para darse cuenta de que estaba vivo. Y para recordar la fecha y su correspondencia en el santoral. Martes 4 de octubre, pensó, y dijo en voz baja, San Francisco de Sís. Se viste sin lavarse y sin rezar. Es grande, sanguíneo, con una apacible figura de buey manso. Abre la puerta del patio. El dormitorio está comunicado con la iglesia por un corredor interno bordeado de macetas de flores. Antes de dirigirse a la iglesia, el padre ángel orina en abundancia, conteniendo la respiración, para no sentir el intenso olor amoníacal que le hace saltar las lágrimas. En la angosta puertecita de la iglesia siente por última vez el vapor de los nardos. Dentro huele mal. Es una nave larga con una sola puerta sobre la plaza. Va a la base de la torre. Allí escucha las cinco campanadas del reloj dando las cinco. Esperó hasta el final de la última resonancia. Entonces agarró la cuerda con las dos manos, se la enrolló en las muñecas e hizo sonar los bronces rotos con una convicción perentoria. Había cumplido 61 años. El ejercicio de las campanas era demasiado violento para su edad, pero siempre había convocado a misa personalmente y ese esfuerzo le reconfortaba la moral. Trinidad empuja la puerta de la calle mientras suenan las campanas y se dirige al rincón. La noche anterior ha puesto trampas para los ratones. Encuentra una pequeña masacre. El padre ángel abre la puerta sobre la plaza. Trinidad le saluda, pero el padre ángel no contesta. La plaza desolada. Los almendros dormidos bajo la lluvia. El pueblo inmóvil, en el inconsolable amanecer de octubre, le producen una sensación de desamparo. El padre ángel percibe al fondo de la plaza, nítido y un poco irreal, el clarinete de pastor. Entonces responde a los buenos días y le dice a Trinidad que pastor no estaba con los de la serenata, que estuvieron cerca de dos horas con una cancioncita tonta, la nueva canción de pastor. Inmóvil, frente a la puerta, el padre padecía una instantánea fascinación. Durante muchos años había oído el clarinete de pastor, que a dos cuadras de allí se sentaba a ensayar todos los días a las cinco, con el taburete recostado contra el horcón de su palomar. Era el mecanismo del pueblo funcionando a precisión. Primero, las cinco campanadas de las cinco. Después, el primer toque para misa. Y después, el clarinete de pastor en el patio de su casa, purificando con notas diáfanas y articuladas el aire cargado de porquería de palomas. El padre ángel va a encender el altar y Trinidad lo sigue. Sus ojos son de un negro intenso bajo las cejas encontradas. Trinidad le dice que estuvieron toda la noche donde Margot Ramírez, pero que anoche hubo algo mejor que la serenata. El padre se detiene y fija en ella sus ojos de un azul silencioso. Pasquines, dice Trinidad, y suelta una risita nerviosa. Como señala Carlos Sandía, la narración se desarrolla en un pueblo colombiano sin nombre y en una época que, aunque tampoco se define, se puede muy bien identificar con el periodo conocido como la violencia, años de guerras civiles no declaradas a mediados del siglo pasado y, más concretamente, después de la dictadura de Rojas Pinilla. Acaba de terminar una época de represión y violencia que ha dejado profundas cicatrices y el alcalde, claramente vinculado con la etapa anterior, intenta demostrar que se ha pasado página y que el futuro se escribirá en paz y en libertad. Las cosas no serán, sin embargo, tan fáciles. Los rencores son todavía ardientes y poco se cree en la reconversión de los antiguos represores. Tres casas más allá, César Montero está soñando con los elefantes. Los ha visto el domingo en el cine. Se despierta cuando suena el segundo toque para misa. Es una habitación con grandes espacios alambrados con una ventana sobre la plaza. Mientras se pone las botas de montar, César Montero empieza a oír el clarinete de Pastor. Busca las espuelas, pero no las encuentra. Sigue vistiéndose en la penumbra, tratando de no hacer ruido para no despertar a su mujer. Es monumental, de espaldas cuadradas y sólidas, pero sus movimientos son elásticos aún con las botas de montar. Su mujer se despierta. Pequeña, ósea, de nariz larga y aguda, tenía la virtud de no parecer acabada de despertar. Trató de ver la lluvia a través de la cortina. César Montero acabó de ajustarse las espuelas, se puso de pie y taconeó varias veces en el piso. La casa vibró con las espuelas de cobre. El tigre engorda en octubre, dijo, pero su esposa no lo oyó, extasiada en la melodía de Pastor. César Montero le dice que estuvieron rastrillando esa canción toda la noche y ella le contesta que es muy bonita. Me quedaré en tu sueño hasta la muerte. César Montero coge dinero de una gaveta y dice que si la lluvia sigue no vendrá el sábado. Al abrir la puerta del patio se demora un instante en el umbral, respirando el olor de octubre. Después se va a ensillar la mula. Se saca la escopeta de dos cañones que lleva terciada la espalda y la amarra horizontal con las correas de la silla. Se persignó, espoleó la mula y la hizo girar varias veces sobre las patas traseras hasta que el animal se afirmó en el jabón del suelo. Entonces fue cuando vio el papel pegado en la puerta de su casa. Lo leyó sin desmontar. El agua había disuelto el color, pero el texto escrito a Pintzel con burdas letras de imprenta seguía siendo comprensible. César Montero arrimó la mula a la pared, arrancó el papel y lo rompió en pedazos. Abandona la plaza por una calle angosta y torcida, pero cuando está dejando atrás las últimas casas del pueblo hace girar la mula, vuelve a la plaza y se detiene frente a la casa de pastor. Allí descabalga, saca la escopeta y amarra la mula al horcón. La puerta está sin tranca y César Montero entra en la salita en penumbra. Se detiene frente a la puerta del patio, se echa hacia atrás la capucha del impermeable, mueve a tientas el seguro de la escopeta y con voz reposada, casi amable, llama a pastor, que aparece en el vano de la puerta. Cuando pastor ve a César Montero con los tacones afirmados en el piso de tierra y la escopeta a la altura del cinturón encañonada contra él, abre la boca, pero no dice nada. Se pone pálido y sonríe. César Montero apretó primero los tacones contra el suelo, después la culata con el codo contra la cadera, después apretó los dientes y al mismo tiempo el gatillo. La casa tembló con el estampido, pero César Montero no supo si fue antes o después de la conmoción cuando vio a pastor del otro lado de la puerta, arrastrándose con una ondulación de gusano sobre un reguero de minúsculas plumas ensangrentadas. El alcalde ha empezado a dormirse en el momento del disparo. Ha pasado tres noches en vela atormentado por un dolor de muelas. Cuando oye el disparo, despierta de un salto y agarra el cinturón de cartucheras con el revólver, pero como solo escucha el ruido de la lluvizna, cree que ha sido una pesadilla. De pronto percibe a través de la lluvia un rumor de voces lejanas. Sale al balcón. Los habitantes de la calle, algunos en ropa de dormir, corren hacia la plaza. Un muchacho grita que César Montero mató a pastor. En la plaza César Montero daba vueltas con la escopeta apuntada hacia la multitud. El alcalde lo reconoció con dificultad, desefundó el revólver con la mano izquierda y empezó a avanzar hacia el centro de la plaza. La gente le despejó el paso. La multitud se agolpó contra las paredes. César Montero, gritó el alcalde, dame esa escopeta. César Montero no lo había visto hasta entonces. De un salto se volvió hacia él. El alcalde presionó el gatillo, pero no disparó. Venga a buscarla, gritó César Montero. El alcalde avanza calculando cada paso, con los ojos fijos en César Montero. Le dice, con una cadencia afectuosa, que tire al suelo la escopeta y no haga más disparates. César Montero retrocede y baja la escopeta. La deja caer. Entonces el alcalde se da cuenta de que va vestido con el pantalón del pijama y de que la muela le ha dejado de doler. El alcalde llama a dos agentes, les encomienda a César Montero, les ordena que lo lleven al piso de la alcaldía y les dice que ellos responden por él. Luego entra en la casa de Pastor. Derrumbada en una silla estaba la madre del muerto, entre un grupo de mujeres que la abanicaban con una diligencia despiadada. Pastor estaba en el corredor, boca abajo contra el palomar, sobre un lecho de plumas ensangrentadas. Había un intenso olor a porquería de palomás. El alcalde se abre paso a través de los gritos y los olores sofocantes que empiezan a enrarecer el aire de la habitación. En la puerta de la calle encuentra al padre Ángel que le dice que César Montero es un buen hombre, que esto debió ser un momento de fuscación. El alcalde se aleja con cierta violencia. Entra en el salón de billar donde un agente de policía lo espera con su uniforme de teniente. El doctor Octavio Giraldo está viendo bajar las lanchas desde la puerta de su consultorio. El alcalde le dice que tiene que ir a hacer una autopsia. El médico se sorprende de que ahora hagan autopsias. El alcalde trata de sonreír pero se lo impide el terrible dolor de muelas. Al final del muelle llamó a una casa con paredes de caña brava sin embarrar cuyo techo de palma descendía casi hasta el nivel del agua. Le abrió una mujer de piel verdosa encinta de siete meses. Estaba descalza. El alcalde la hizo a un lado y entró a la salita en penumbra. Juez llamó. El juez Arcadio apareció en la puerta interior arrastrando los zuecos. Tenía un pantalón de dril sin correa sostenido debajo del ombligo y el torso desnudo. Prepárese para el levantamiento del cadáver dijo el alcalde. El juez Arcadio lanzó un silbido de perplejidad. ¿Y de dónde le salió esta novelería? El padre Ángel no hace su acostumbrado paseo vespertino. Después del entierro se detiene a conversar en una casa de los Barrios Bajos. Después de comer irrumpe en la quietud de la iglesia el ruidoso altoparlante del salón de cine en la acera de enfrente. Anuncian función para esa noche. Tarzán y la diosa verde. La misma que no pudieron terminar el domingo por la lluvia. Buena para todos. Pero el padre Ángel va a la base de la torre y da doce toques espaciados. Lo que quiere decir que es una película no autorizada. Esta vez no es por la película sino porque es una falta de consideración habiendo un muerto en el pueblo. Poco después va a verle el empresario del salón de cine. El año pasado la misma policía mató a un hombre dentro del cine y apenas sacaron al muerto se siguió la película. Exclamó. Ahora es distinto dijo el padre. El alcalde es un hombre cambiado. Cuando vuelva a haber elecciones volverá a la matanza replicó el empresario exasperado. Siempre desde que el pueblo es pueblo sucede la misma cosa. Veremos dijo el padre. El viernes amanece tibio y seco. El juez Arcadio que se vanagloria de haber hecho el amor tres veces por noche desde que lo hizo por primera vez revienta aquella mañana las cuerdas del mosquitero y cae al suelo con su mujer en el momento supremo enredados en el toldo de punto. Encima se dan cuenta después de vestirse de que la puerta estaba abierta. El juez Arcadio sale a la calle. En el puerto un grupo de mujeres comenta en voz alta el contenido de un nuevo pasquín puesto la noche anterior. En el salón de Villar pide una cerveza helada y un analgésico. Le dicen que hoy han amanecido cuatro pasquines más. Todo el mundo ha leído el de Raquel Contreras que dice que los viajes que ha hecho este año no fueron para calzarse los dientes como ella dice sino para abortar. En la casa de enfrente Rebeca de Asís se ahoga de calor la cabeza hundida en la almohada tratando de dormir una siesta imposible. Roberto Asís abre la ventana en el momento en que el juez Arcadio abandona su oficina. Roberto Asís que pasaba la noche dando vueltas en el dormitorio encendiendo un cigarrillo con la colilla del otro sin poder dormir había estado a punto de sorprender aquella madrugada al autor de los pasquines. Había oído frente a su casa el crujido del papel y el roce repetido de las manos tratando de alisarlo en la pared pero comprendió demasiado tarde y el pasquín había sido puesto. Cuando abrió la ventana la plaza estaba desierta. A las dos de la tarde promete a su mujer que no volverá a acordarse del pasquín. Su mujer acaba de proponerle a él como prueba final de su inocencia confesarse con el padre Ángel en voz alta y en presencia de su marido. Roberto Asís ajusta la puerta al salir en la amplia casa en penumbra completamente cerrada percibe el zumbido del ventilador eléctrico de su madre que hace la siesta en la casa vecina. Las dos casas están comunicadas por un corredor de baldosas verdes desde donde puede verse el gallinero de alambre en el fondo del patio común. Le pregunta a su madre la viuda de Asís si ella cree lo que dice la gente que Rebeca Isabel no es hija suya. La viuda empezó a mecerse lentamente. ¿Tiene la nariz de los Asís? Dijo. Después de pensar un momento preguntó distraída ¿Quién lo dice? Roberto Asís se mordisqueó las uñas pusieron un pasquín solo entonces comprendió la viuda que las ojeras de su hijo no eran el sedimento de un largo insomnio. Los pasquines no son la gente sentenció pero solo dicen lo que ya anda diciendo la gente dijo Roberto Asís aunque uno no lo sepa. La viuda de Asís sabe todo lo que el pueblo ha dicho de su familia durante muchos años. Los turbulentos Asís fundadores del pueblo cuando no eran más que porquerizos parecen tener la sangre dulce para la murmuración. Le dice a su hijo que no todo lo que dicen es cierto. Roberto Asís dice que todo el mundo sabe que Rosario de Montero se acostaba con Pastor y que su última canción era para ella. La viuda de Asís le contesta que todo el mundo lo decía pero que ahora se sabe que la canción no era para ella sino para Margot Ramírez. Se iban a casar y solo ellos si la madre de Pastor lo sabía. El padre Ángel subió la empinada escalera de peldaños separados. En el segundo piso al fondo de un corredor con fusiles y cartucheras colgadas en la pared un agente de policía le ha tumbado boca arriba en un catre de campaña. Preguntó si el preso estaba bien. La gente respondió que se le había destinado la mejor pieza del cuartel con buena luz y agua corriente pero que tenía 24 horas de no comer. Había rechazado los alimentos que el alcalde ordenó en el hotel. El padre Ángel se va a ver al alcalde que está postrado en la cama junto a una silla donde hay un jarro con agua de sal un paquete de analgésicos y el cinturón de cartucheras con el revólver. El padre Ángel le dice que se tiene que sacar la muela y que si le autoriza puede hablar con el dentista. El alcalde dice que tendría que pegar un tiro al dentista y entonces todo seguiría igual. Aquella noche al padre Ángel le va a ver una comisión de damas católicas por la cuestión de los pasquines. Rebeca de Asís con una voz sinuosa expone la alarma del pueblo. Dicen que han resuelto tomar cartas en el asunto. El padre Ángel dice que no deben prestar atención a la voz del escándalo, que este es un pueblo observante y que hace 19 años había 11 concubinatos públicos de familias importantes y hoy solo queda uno. Al mismo tiempo, continúa, nuestro templo es el más pobre de la prefectura apostólica. Las campanas están rotas y las naves llenas de ratones porque la vida se me ha ido en imponer la moral y las buenas costumbres. Se desabotonó el cuello. La labor material la puede hacer cualquier joven, dijo poniéndose en pie. En cambio, se necesita una tenacidad de muchos años y una vieja experiencia para reconstruir la moral. Rebeca de Asís dice que han pensado que con esos pasquines todo ese trabajo sería perdido y otra mujer dice que el país se está recuperando y que esta calamidad puede ser un inconveniente. El padre Ángel contesta que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Como señala David Pérez Vega en Cultura Más, en La mala hora se nombra a Macondo. El mundo ficcional de García Márquez se iba ya construyendo. García Márquez pasa de una escena a otra, de un personaje a otro, marcando que lo narrado tiene lugar de forma simultánea o sucesiva. De este modo, también se incide en la idea de que todo ocurre en un espacio muy limitado, donde todos se conocen y se observan entre sí, a pesar de que no pueden descubrir quién o quiénes están poniendo los pasquines en las puertas de las casas. Es todo el pueblo y no es nadie. Antes de abandonar el cuarto desordenado por las largas noches de sufrimiento, el alcalde se afeita el lado derecho y se deja en el izquierdo la barba de ocho días. Después, se pone un uniforme limpio, se calza las botas de charol y baja a almorzar al hotel aprovechando la tregua de la lluvia. Termina el almuerzo sin saborear los alimentos, luego enciende un cigarrillo y se va hacia el cuartel de la policía. Una mujer grita en el calabozo. El guardia le dice que es la mujer que ponía los pasquines. El alcalde se desata en improperios contra sus subalternos pidiéndoles explicaciones. Les dice que esa mujer durmió en el calabozo y el pueblo ha amanecido empapelado de pasquines. El alcalde saca del calabozo a la mujer y la echa de malas maneras. La mujer se soltó el moño, sacudió varias veces la cabellera larga y abundante y bajó la escalera como una estampida gritando ¡Puta! ¡Puta! El alcalde se inclinó por encima de la baranda y gritó con todo el poder de su voz como para que lo oyeran no solo la mujer y sus agentes sino todo el pueblo y no me sigan jodiendo con los papelitos. Aunque la llovizna persiste el padre Ángel sale a dar su paseo vespertino. Se va a ver al alcalde que está ya fuera de sí teme que se va a pegar un tiro los analgésicos ya no le hacen efecto lanza un taburete en un ataque de ira contra la vidriera con todas sus fuerzas alrededor de las once en el punto culminante del calor se ponen las botas y el impermeable sobre el pijama y se va al cuartel de la policía y rompe vociferando grita el nombre de tres de sus hombres que salen detrás del alcalde atraviesan la calle y se detienen frente a la dentistería con dos cargas cerradas despedazan la puerta culatazos cuando ya están en el interior de la casa se encienden las luces del vestíbulo un hombre pequeño y calvo con los tendones a flor de piel aparecen calzoncillos tratando de ponerse la bata de baño en el primer instante se queda paralizado con un brazo en alto y la boca abierta como en el fogonazo de una fotografía el dentista se dirigió al vestíbulo anudándose el cordón de la bata y solo entonces reconoció a los tres agentes que lo apuntaban con los fusiles y al alcalde chorreando agua por todo el cuerpo tranquilo con las manos en los bolsillos del impermeable los agentes empiezan a registrarlo todo uno saca un revólver de una gaveta voltean la caja de instrumentos en la mesa de trabajo dispersan por los suelos moldes de yeso dentaduras postizas sin terminar dientes sueltos y casquetes de oro vacían los pomos de loza de la vidriera y destripan con rápidos cortes de bayoneta la almohadilla de hule de la silla dental y el cojín de resortes de la poltrona giratoria el alcalde avanza hacia la silla impartiendo órdenes cortantes a sus agentes hace apostar a uno en la puerta de la calle otro a la entrada del gabinete y el tercero junto a la ventana se acomoda en la silla y apoya el cráneo en el cabezal tratando de regular la respiración el dentista recoge del suelo algunos instrumentos y los pone a hervir el dentista localizó la muela enferma apartando con el índice la mejilla inflamada y orientando la lámpara móvil con la otra mano completamente insensible a la ansiosa respiración del paciente después enrolló la manga hasta el codo y se dispuso a sacar la muela pasado el instante más terrible de su vida el alcalde aflojó la tensión de los músculos y permaneció exhausto en la silla mientras los signos oscuros pintados por la humedad en el cartón del cielo raso se fijaban en su memoria hasta la muerte dan las dos dan las dos en la torre un alcarabán con un minuto de retraso repite la hora en el murmullo de la lluvizna un momento después sabiendo que han terminado el alcalde indica por señas a sus agentes que regresen al cuartel en el cuartito caluroso queda esa rara desazón que sólo conocen los barrenderos de un teatro después de que sale el último actor el alcalde le dice al dentista que había orden de allanar la casa para encontrar armas y municiones y documentos con los pormenores de una conspiración nacional y añade que ahora las cosas han cambiado que la oposición tiene garantías y todo el mundo vive en paz y que él sigue pensando como un conspirador el dentista le contesta que haga buches de agua de al agua el alcalde trató de hacer una siesta mientras llegaban las lanzas pero no resistió el calor la hinchazón de la mejilla había empezado a ceder sin embargo no se sentía bien siguió el curso imperceptible del río durante dos horas oyendo el pito de una chicharra dentro del cuarto un momento después sentado en el almacén del sirio Moisés observó la maniobra de las lanchas el puerto hirvió durante diez minutos el sirio Moisés le hizo caer en la cuenta de una novedad llegaba un circo el padre ángel va a ver al alcalde al cuartel le dice que tiene que dar de comer a César Montero y le pregunta cuándo lo despacha el alcalde contesta que las lanchas salen al día siguiente y que si César Montero entra en razón esa noche se va mañana mismo que solo tiene que darse cuenta de que está tratando de hacerle un favor el padre contesta que es un favor un poco caro el alcalde le dice a César Montero que los tribunales le van a sacar el dinero y más si saben que es millonario y que entre las vueltas y papeleos le van a clavar dos años si le va bien todo lo que tienes me lo debes a mí había orden de acabar contigo había orden de asesinarte en una emboscada y de confiscar tus reses para que el gobierno tuviera cómo atender a los enormes gastos de las elecciones en todo el departamento tú sabes que otros alcaldes lo hicieron en otros municipios aquí en cambio desobedecimos la orden ni un centavo de lo que pagaste por tu vida fue para mí todo se gastó en la organización de las elecciones ahora el nuevo gobierno ha decidido que haya paz y garantías para todos y yo sigo reventando con mi sueldo mientras tú te pudres en plata la ventana da sobre el río César Montero no lo reconoce se ve en un pueblo distinto frente a un río momentáneo el alcalde continúa en otro tono le dice que está tratando de ayudarle que todos saben que fue una cuestión de honor pero que le costará trabajo probarlo porque cometió la estupidez de romper el pasquín César Montero permanece en la ventana no hay nadie en la calle al día siguiente a las 7 de la mañana la visión será distinta durante media hora el puerto estará en ebullición esperando que embarquen al preso César Montero suspira y pregunta cuánto es la respuesta es inmediata 5.000 pesos en terneros de un año César Montero añade 5 terneros más para que le manden esta misma noche después del cine en una lancha express la lancha lanzó un silbido dio la vuelta en el centro del río y la muchedumbre concentrada en el muelle y las mujeres en las ventanas vieron por última vez a Rosario de Montero junto a su madre sentada en el mismo baúl de hojalata con que desembarcó en el pueblo siete años antes afitándose en la ventana del consultorio el doctor Octavio Giraldo tuvo la impresión de que aquel era en cierto modo un viaje de regreso a la realidad el alcalde cuelga el espejo de un clavo e inicia una cuidadosa tentativa de afeitarse la mejilla todavía un poco inflamada un momento después el empresario del circo llama a la puerta el alcalde lo hace sentar observándolo por el espejo mientras se afeita le dice que ya les han puesto la primera queja que están mandando a los muchachos a robárselos gatos el empresario dice que no es cierto que compran a peso todo gato que les lleven sin preguntar de dónde salió para alimentar a las fieras van juntos hasta un solar baldío detrás del salón de cine donde han empezado a levantar la carpa hombres y mujeres de aspecto taciturno sacan trastos y colorines de los enormes baúles enchapados en latón de fantasía cuando sigue al empresario estrechando la mano de todos el alcalde se siente en un ambiente de naufragio una mujer una mujer robusta de ademanes resueltos y la dentadura casi completamente orificada le examinó la mano después de estrechársela hay algo raro en tu futuro dijo el alcalde retiró la mano sin poder reprimir un momentáneo sentimiento de depresión el empresario le dio a la mujer un golpecito en el brazo con la fusta le decimos Casandra espejo del porvenir el alcalde mostró una expresión desolada me gustaría acostarme con ella dijo todo es posible dijo el empresario la viuda de Montiel descorre las cortinas de su dormitorio antes de echar la llave a la habitación en la oficina da los buenos días al señor Carmichael que separa fajos de billetes en el escritorio mientras comprueba las cantidades en el libro de cuentas la viuda de Montiel dice que hace años se quejaban de que no pasaba nada en el pueblo y de pronto ha empezado la tragedia como si Dios hubiera dispuesto que sucederan juntas todas las cosas que durante tantos años han dejado de suceder el señor Carmichael contesta que cuando pasen las lluvias mejorarán las cosas y que todo es un escándalo sin motivo que si uno presta oído a los pasquines termina por volverse loco como mi mujer es blanca los muchachos nos han salido de todos los colores imagínese son once pues decía el pasquín que yo soy padre solamente de los muchachos negros y daban la lista de los padres de los otros enredaron hasta don Chepe Montiel que en paz descanse la viuda solloza al oír el nombre de su marido y dice que sus hijos hacen bien en quedarse en París y dice que debería haberse ido hace tiempo de este pueblo aunque se pierdan las tierras pero el señor Carmichael le contesta tratando de consolarla que ella tiene que afrontar sus responsabilidades y no puede tirar una fortuna por la ventana la viuda murmura que el dinero es el cagajón del diablo y que su dinero además es dinero mal habido que la culpa es del alcalde la viuda de Montiel vivía sola en la sombría casa de nueve cuartos donde murió la mamá grande y que José Montiel había comprado sin suponer que su viuda tendría que sobrellevar en ella su soledad hasta la muerte de noche mientras recorría con la bomba del insecticida a los aposentos vacíos se encontraba la mamá grande destripando piojos en los corredores y le preguntaba ¿cuándo me voy a morir? poco después de las once la viuda de Montiel ve a través de las lágrimas al padre Ángel atravesando la plaza le llama pero el padre Ángel no la oye ha tocado en la casa de la viuda de Asís en la acera de enfrente en el corredor la viuda de Asís yace en una silla de lienzo la cara cubierta con un pañuelo embebido en agua de florida le dice que necesita su ayuda se trata de Roberto Asís es incapaz de olvidar el pasquín se ha despedido el día anterior hasta el sábado pero ha vuelto a la casa esa misma noche y se ha sentado en la oscuridad del cuarto esperando al supuesto amante de su mujer el padre Ángel la escucha perplejo se ofrece a hablar con Roberto Asís la viuda pide que se ocupe de los pasquines en el sermón del domingo el padre Ángel se abre de brazos dice que es imposible que sería darle a las cosas una importancia que no tienen pero al final acepta y la viuda de Asís promete que Roberto Asís no faltará a la misa del domingo aquella tarde el padre Ángel observó que también en la casa de los pobres se hablaba de los pasquines pero de un modo diferente y hasta con una saludable alegría comió sin apetito después de asistir a la oración con una espina de dolor de cabeza que atribuyó a las albóndigas del almuerzo luego buscó la calificación moral de la película y por primera vez en su vida experimentó un oscuro sentimiento de soberbia cuando dio las doce campanadas rotundas de la prohibición absoluta el alcalde va al cine a pesar de la advertencia del padre Ángel y al salir se demora en el salón de Villar después de tomarse una botella de agua mineral se va a dormir frente a la puerta del dormitorio dando un salto hacia atrás desenfunda el revólver una voz muy dulce sale de la oscuridad es Casandra en el dormitorio durante un largo rato Casandra habla siguiendo una trayectoria accidentada se sienta en la maca se quita los zapatos y mira con un cierto candor las uñas de sus pies pintadas de rojo vivo sentado frente a ella abanicándose con la gorra el alcalde sigue la conversación con una corrección convencional cuando dan las doce ella se tiende boca abajo en la maca extiende hacia él un brazo adornado con un juego de pulseras sonoras y le pellizca la nariz el alcalde sonríe pero le dice que no era para eso ella no comprende sabe echar la suerte preguntó el alcalde Casandra volvió a sentarse en la maca desde luego dijo y después habiendo comprendido se puso los zapatos pero no traje la baraja dijo el que come tierra sonrió el alcalde carga su terrón sacó unos naipes gastados del fondo de la maleta ella examinó cada carta al derecho y al revés con una atención seria los otros naipes son mejores dijo pero de todos modos lo importante es la comunicación el alcalde rodó una mesita se sentó frente a ella y Casandra puso el naipe amor o negocios preguntó el alcalde se secó el sudor de las manos negocios dijo como escribe Carlos Sandía estamos en una novela coral un amplio muestrario de personajes que constituye la radiografía del pueblo algunos que no han abjurado de su militancia otros a quienes ocupa sobre todo su vida familiar los que siguen impertérritos su rutina y los que apenas pueden hacer otra cosa que sobrevivir el retrato muestra las heridas de la represión y el recuerdo bien fresco de las operaciones nocturnas el terror los paseillos y los disparos pero también otros aspectos interesantes que aparecen a remolque de una dictadura por ejemplo la corrupción que antes o después se termina instalando en los distintos niveles del poder al cobijo de la impunidad el alcalde suele pasar días enteros sin comer simplemente lo olvida su actividad febril en ocasiones es tan irregular como las prolongadas épocas de ocio y aburrimiento en que vaga por el pueblo sin propósito alguno o se encierra en la oficina blindada inconsciente del transcurso del tiempo siempre solo siempre un poco al garete aquel día almuerza con el juez Arcadio poco después de las 4 al entrar al salón de Villar ambos parecen venir de regreso de una penosa incursión por el porvenir toman una cerveza el establecimiento se agita en un aire de fiesta esperando el desfile del circo el alcalde lo ve desde el salón de Villar pasa primero una muchacha con un traje plateado sobre un elefante enano de orejas enormes detrás los payasos y los trapecistas cuando cesa la música el hombre de los zancos lee el anuncio y el pueblo entero parece elevarse de la tierra en un silencio de milagro el padre ángel que vio el desfile desde su despacho llevó el ritmo de la música con la cabeza aquel bienestar rescatado de la infancia lo acompañó durante la comida y luego en la prima noche hasta cuando terminó de controlar el ingreso al cine y se encontró de nuevo consigo mismo en el dormitorio después de rezar permaneció en un éxtasis quejumbroso en la mecedora de mimbre sin darse cuenta de cuando dieron las nueve ni de cuando se apagó el parlante del cine y quedó en su lugar la nota de un sapo de allí fue a la mesa de trabajo a escribir un llamado al alcalde en uno de los puestos de honor del circo que ha ocupado a instancias del empresario el alcalde presencia el número inicial de los trapecios y una salida de los payasos luego aparece Casandra vestida de terciopelo negro y con los ojos vendados ofreciéndose para adivinar el pensamiento de los asistentes el alcalde huye hace una ronda de rutina por el pueblo y a las 10 va al cuartel de la policía allí lo espera en papel de esquela y con la letra muy compuesta el llamado del padre ángel al alcalde le alarma el formalismo de la solicitud el padre ángel está empezando a desvestirse cuando el alcalde llama a su puerta el párroco le dice que está preocupado por su indiferencia entre los pasquines el alcalde a pesar de darse cuenta de la preocupación real del padre ángel le dice que no ve que podría hacerse mire una cosa padre el pueblo está tranquilo la gente empieza a tener confianza en la autoridad cualquier manifestación de fuerza en estos momentos sería un riesgo demasiado grande para una cosa sin mayor importancia el alcalde le dice que tiene seis agentes encerrados en el cuartel y que para nadie es un secreto que tres de ellos son criminales comunes sacados de las cárceles y disfrazados de policías y que no va a correr el riesgo de echarlos a la calle a cazar un fantasma el padre ángel le sugiere entonces que recurra a los buenos ciudadanos el alcalde le contesta que los buenos ciudadanos están muertos de risa de los pasquines el padre ángel le contesta que los pasquines son un caso de terrorismo en el orden moral el alcalde sonríe con franqueza le dice que pensará en qué se puede hacer el padre ángel se lo agradece para él no es nada grato subir al púlpito el domingo con una preocupación como aquella el redoblante reapareció como un espectro del pasado estalló frente al salón de Villar a las diez de la mañana y sostuvo al pueblo en equilibrio en su puro centro de gravedad hasta cuando se batieron las tres advertencias enérgicas del final y se restableció la zozobra la muerte exclamó la viuda de Montiel viendo abrirse puertas y ventanas y surgir la gente de todas partes hacia la plaza abre las cortinas del balcón y observa el tumulto en torno a la gente de la policía que va a leer el bando hay en la plaza un silencio demasiado grande para la voz del pregonero la cocinera sale a la calle y regresa con los pormenores a partir de esa noche y hasta cuando cesen las causas que lo motivan se restablece el toque de queda nadie puede salir a la calle después de las ocho y hasta las cinco de la mañana sin un salvoconducto firmado y sellado por el alcalde la policía tiene orden de dar tres veces la voz de alto a toda persona que se encuentre en la calle y si no es obedecida tiene orden de disparar el alcalde va a organizar rondas de civiles designados por él mismo para colaborar con la policía en la vigilancia nocturna la viuda de Montiel pregunta cuáles son las causas de la medida la cocinera contesta que no lo dijeron pero que todo el mundo dice que son los pasquines la viuda de Montiel llama al señor Carmichael obedeciendo a una fuerza más antigua inmadura que un impulso ordenó sacar del depósito y llevar al dormitorio el baúl de cuero con clavos de cobre que compró José Montiel para su único viaje un año antes de morir sacó del armario unos pocos trajes ropa interior y zapatos y ordenó todo en el fondo al hacerlo empezaba a experimentar la sensación de absoluto reposo con que tantas veces había soñado imaginándose lejos de ese pueblo y esa casa en un cuarto con un fogón y una terracita con cajones para cultivar orégano donde sólo ella tuviera derecho de acordarse de José Montiel y fuera su única preocupación esperar la tarde de los lunes para leer las cartas de sus hijas el peluquero y un grupo de hombres conversa en la peluquería cuando llega el alcalde y les dice que esa noche tendrán el fusil que tanto han deseado el alcalde averigua quienes son reservistas uno de ellos es el propio peluquero luego va al salón de billar donde recluta a dos muchachos más el propietario del salón de cine lo alcanza en la esquina le dice que el toque de queda es lo último que le faltaba después de los doce toques de campanas un toque de corneta en el cuartel le espera el empresario del circo derrumbado en una silla con la negligencia de un monarca oriental le dice que ya tiene hechos los gastos de instalación y debe alimentar a diecisiete personas y nueve fieras y le propone que pongan el toque de queda a las once y repartan entre los dos las ganancias de la función nocturna el alcalde sonríe le dice que ya hablarán y lo lleva hacia la escalera con palmaditas suaves en la espalda ya junto a la escalera dijo en un tono consolador mándeme a Casandra esta noche el empresario trató de volverse pero la mano en su espalda ejercía una presión decidida por supuesto dijo eso se da por descontado mándemela insistió el alcalde y hablaremos mañana el juez Arcadio duerme hasta el mediodía así que no tiene noticia del bando sino al llegar a la oficina el secretario le dice que es el mismo decreto de siempre y que el juez dice que así es pero que las cosas han cambiado y hubiera sido preciso cambiar también los términos que la gente ahora debe estar asustada pero luego comprueba jugando las cartas en el salón de billar que el temor no es el sentimiento predominante hay más bien una sensación de victoria colectiva por la confirmación de lo que está en la conciencia de todos las cosas no han cambiado el alcalde le dice que esto no va a durar toda la vida y que antes del domingo tendrán en la jaula al gracioso de los papelitos y añade que seguro que es una mujer y el juez Arcadio no lo creía a pesar de la negligencia con que asimilaba las informaciones de su secretario había llegado a una conclusión general los pasquines no eran obra de una sola persona no parecían obedecer a un plan concertado algunos en los últimos días presentaban una nueva modalidad eran dibujos el juez Arcadio le dice al alcalde que puede que sean distintos hombres y distintas mujeres actuando cada uno por su cuenta pero el alcalde contesta que siempre hay un culpable el juez Arcadio replica que quienes los ponen esperarán hasta que pase el toque de queda y el alcalde concluye que no importa que hay que preservar el principio de autoridad los reclutas empiezan a concentrarse en el cuartel el juez no encuentra una sola cara desconocida al juez le preocupa que alguno se le vaya la mano con el fusil y el alcalde en una parte le dice que no sea pendejo que solo tendrán cartuchos de foeo el alcalde les explicó con un tono paternal en qué consistía su misión de esa noche serían apostados en parejas en las principales esquinas con orden de disparar contra cualquier persona hombre o mujer que desobedeciera las tres voces de alto les recomendó valor y prudencia después de la medianoche se les llevaría de comer el alcalde esperaba con el favor de Dios que todo transcurriera sin contratiempos y que el pueblo supiera apreciar aquel esfuerzo de las autoridades en favor de la paz social el padre ángel se levanta de la mesa cuando empiezan a sonar las ocho en la torre apaga la luz del patio pasa el cerrojo y hace la señal de la cruz sobre el verbiario en un patio remoto canta una al caraván dormitando al fresco del corredor junto a las jaulas tapadas con trapos oscuros la viuda de Asís oye la segunda campanada y sin abrir los ojos pregunta si ya ha entrado Roberto el dentista no ha acabado de escuchar las noticias le pide a su mujer que entre en casa a hacer su crucigrama y no se quede en el patio Roberto Asís que se ha acostado a las siete se levanta para mirar la plaza por la ventana entreabierta y solo ve los almendros oscuros y la última luz que se apaga en el balcón de la viuda de Montiel después de los gritos distantes del ladrido de los perros y las carreras sigilosas empieza el silencio una mujer sorprendida sin salvoconducto esperaba al alcalde en el cuartel era Casandra dormía en la silla plegadiza arropada con una capa de hule en la salita iluminada por la bombilla alubre del balcón el alcalde le apretó la nariz con el índice y el pulgar ella emitió un quejido se sacudió en un principio de desesperación y abrió los ojos la mujer se retuerce quejumbrosa y el alcalde sufrió un instante con sus uñas color de plata y su axila afeitada Casandra le dice que está allí desde las 11 el alcalde le contesta que se le pasó por alto y que espera que no hayan creído que ella es la que pone los papelitos la mujer le contesta que ojalá que adora las emociones fuertes de pronto el alcalde le pide que le haga un favor quiere que Casandra ponga el naipe para ver si puede saberse quién es el culpable ella vuelve la cara hacia el otro lado el alcalde no habría podido disimular su ansiedad es algo muy raro continuó Casandra con un melodramatismo calculado los signos eran tan evidentes que me dio miedo después de tenerlo sobre la mesa hasta su respiración se había vuelto efectista ¿quién es? es todo el pueblo y no es nadie indica David Pérez Vega que la mala hora todavía no es de forma explícita una novela del realismo mágico puesto que no aparecen escenas abiertamente fantásticas en la realidad contada sin embargo una de sus protagonistas se encuentra por las noches en el pasillo de su casa con el fantasma de la mamá grande que es la protagonista de uno de los cuentos más famosos de García Márquez en otra escena se nos cuenta que el telegrafista del pueblo envía poemas telegrafiados a otra telegrafista que no conoce y estas imágenes empiezan ya a rozar ese realismo mágico que desbaratará la realidad en su siguiente novela los hijos de la viuda de Asís llegan todos al pueblo el domingo y van juntos a misa son siete además de Roberto Asís todos fundidos en el mismo molde corpulentos y rudos con algo de mulos para el trabajo fuerte y dóciles a la madre con una obediencia ciega el padre Ángel en 40 años de sacerdocio no ha aprendido a dominar la inquietud que precede a los actos solemnes en la sacristía sufre una contrariedad los ornamentos litúrgicos no están en su puesto Trinidad está enferma desde el sábado la ha sustituido Mina el padre Ángel se viste con los ornamentos reservados a los oficios fúnebres y no logra concentrarse al subir al púlpito impaciente y todavía con la respiración alterada comprende que los argumentos madurados en los días anteriores no tendrán ahora tanta fuerza de convicción como en la soledad del cuarto habla durante 10 minutos tropezando con las palabras pone término al sermón sin referirse de un modo directo a los pasquines la viuda de Asís permanece rígida a breves minutos luego se santigua se pone de pie y abandona el templo por la nave central tumultuosamente seguida por sus hijos el alcalde el alcalde desenfundó el revólver con un instantáneo movimiento de la mano izquierda hasta el último músculo de su cuerpo estaba listo para disparar cuando despertó por completo y reconoció al juez Arcadio a pesar de su diligencia de sus noches en claro los pasquines continuaban aquella madrugada había encontrado un papel pegado a la puerta de su dormitorio el juez Arcadio ha entrado a pedir al alcalde un salvoconducto para transitar después del toque de queda el teniente dice simplemente que no el juez muerde el cigarrillo empieza a decir algo pero reprime el impulso el alcalde lo oye bajar lentamente las escaleras el propietario del salón de billar ve entrar al alcalde al atardecer todavía con las manos en los bolsillos la plaza está desierta cuando sale en la esquina de la plaza alguien que camina como si arrastrara una cola enorme le dice algo que no comprende poco después el alcalde reacciona de un modo confuso comprende que algo está pasando y se dirige al cuartel un agente le sale al encuentro le entrega una hoja de papel y él apenas necesita un golpe de vista para comprender de qué se trata se precipita por el corredor abre la primera celda es un muchacho como de 20 años de rostro afilado y cetrino marcado por la viruela se llama Pepe Amador pasa el cerrojo se echa la llave al bolsillo y va a la sala a leer y releer varias veces la hoja clandestina de manera que han vuelto se dijo en voz alta habían vuelto como antes estaban impresas en mi meógrafo por ambos lados y habrían podido reconocerse en cualquier parte y en cualquier tiempo por la indefinible huella de zozobra que imprime la clandestinidad le da las llaves de la celda a su agente de confianza y le pide que trate de convencerle de que le dé los nombres de quienes traen al pueblo la propaganda clandestina y le dice que si no lo consigue por las buenas trate de que lo diga de todos modos llama a la oficina a los tres agentes que permanecen inactivos en el cuartel y les dice que esa noche son ellos los que van a hacer las rondas y con proyectiles de verdad solo les avisa de que si se encuentran con uno de los asís pase lo que pase no se metan con él aquella mañana el juez Arcadio creyó descubrir signos saciagos en los minúsculos episodios que hacen la vida de todos los días el juez Arcadio va a la peluquería se deja afeitar con la misma pasividad sombría con la que se habría dejado degollar se cerciora de que está solo en la peluquería entonces saca el papel del bolsillo y lee el barbero le da la espalda para poner orden en el tocador dos años de discursos cita de memoria y todavía el mismo estado de sitio la misma censura de prensa los mismos funcionarios al ver en el espejo que el juez Arcadio ha terminado de leer le dice que el haga circular el juez vuelve a guardarse el papel en el bolsillo el peluquero le dice que es un hombre valiente y añade que esto ya no lo para nadie obedeciendo las órdenes rítmicas del empresario las cuadrillas desenterraron los puntales y la carpa se desinfló en una catástrofe solemne con un silbido quejumbroso como el del viento entre los árboles al amanecer estaba plegada y las mujeres y los niños desayunaban sobre los baúles mientras los hombres embarcaban las fieras el alcalde no ha dormido después de observar desde el balcón el embarque del circo se mezcla el bullicio del puerto todavía con el uniforme de campaña los ojos irritados por la falta de sueño y la cara endurecida por la barba de dos días después de recibir el parte del agente de guardia abre la celda donde Pepe Amador parece dormir observa con una secreta conmiseración el rostro desfigurado por los golpes el alcalde abandona la celda y ordena que le den de comer y lo dejen dormir un rato y que después sigan trabajándolo hasta que escupa todo lo que sabe al pasar frente a la telegrafía el administrador de correos le hizo una seña al secretario del juzgado tendremos cura nuevo le dijo la viuda de Asís le escribió una carta al prefecto apostólico el secretario lo rechazó la mejor virtud de un hombre dijo es saber guardar un secreto por la tarde el tiempo está despejado y el aire lleno de hormigas voladoras de pronto se oyen gritos distantes un grupo de muchachos va diciendo que acaban de matar a Pepe Amador todavía medio dormido llevando el cinturón en una mano y con la otra abotonándose la guerrera el alcalde baja en dos saltos la escalera del dormitorio una mujer se acerca corriendo con los brazos abiertos por la mitad de la calle todavía sin saber qué ocurre el alcalde desenfunda el revólver y echa a correr un grupo de mujeres trata de forzar la puerta del cuartel el alcalde se pone de espaldas contra la puerta y encañona a todos dentro hay un silencio total Pepe Amador está tirado en el suelo encogido sobre sí mismo los agentes dicen que trató de fugarse el alcalde se encarga como en una ceremonia de organizar todo para que no quede rastro de la muerte de Pepe Amador búscate la pala el cavador y una lámpara ordenó a la gente después llamas a González se van al traspatio y cavan un hoyo bien ando en la parte de atrás que es más seco lo dijo como si hubiera ido concibiendo cada palabra medida que hablaba y acuérdense de una vaina para toda la vida concluyó este muchacho no ha muerto dos horas más tarde aún no han terminado de cavar la sepultura aparecen por el cuartel el padre Ángel y el doctor Giraldo con una bata corta blanca y almidonada y un maletín en la mano preparado para hacer la autopsia el alcalde sonríe dice que no hay muerto y dice que se fugó el padre Ángel avanza un peldaño el alcalde levanta la carabina y le pide que se quede quieto juguemos limpio teniente dijo el médico su voz se endureció por primera vez en mucho tiempo hay que hacer esa autopsia ahora vamos a esclarecer el misterio de los síncopes que sufren los presos en esta cárcel el alcalde le contesta que si se mueve de donde está lo quema los tres permanecen inmóviles el alcalde añade que además ese muchacho era el que ponía los pasquines el padre Ángel no puede comer después de que den el toque de quedas se sienta a escribir una carta y está inclinado sobre el escritorio hasta pasada la medianoche al día siguiente después de la misa pone la carta al correo durante la mañana el aire es húmedo y nublado pero hacia el mediodía se vuelve diáfano un pájaro extraviado aparece en el patio y está como media hora dando saltitos de inválido por entre los nardos el padre Ángel va a ver luego qué tal está Trinidad nadie hablaba de los pasquines en el fragor de los últimos acontecimientos eran apenas una pintoresca anécdota del pasado el padre Ángel lo comprobó durante el paseo vespertino y después de la oración conversando en el despacho con un grupo de damas católicas duerme como un santo a las cinco menos diez se incorpora en un esfuerzo solemne frotándose los párpados con los dedos se viste sin lavarse y sin rezar al abrir la puerta sobre los nardos recuerda las palabras de una canción me quedaré en tu sueño hasta la muerte Mina empuja la puerta de la iglesia mientras él da el primer toque despunta un día brillante con un aire nítido que define más que nunca el silencio de pastor Mina dice que anoche hubo serenata de plomo que sonaron disparos hasta hace poco el padre la mira por primera vez le pregunta dónde Mina le cuenta que por todos los lados que parece que se volvieron locos buscando hojas clandestinas que levantaron el entablado de la peluquería y encontraron armas que la cárcel está llena que los hombres se están echando al monte para meterse en las guerrillas el padre ángel suspira dice que no se dio cuenta de nada camino hacia el fondo de la iglesia ella lo siguió en silencio hasta el altar mayor y eso no es nada dijo Mina anoche a pesar del toque de queda y a pesar del plomo el padre ángel se detuvo volvió hacia ella sus ojos pasimoniosos de un azul inocente Mina también se detuvo con la caja vacía bajo el brazo e inició una sonrisa nerviosa antes de terminar la frase y así les hemos contado la mala hora de Gabriel García Márquez hemos seguido la edición de De Bolsillo gracias por estar ahí y gracias por leer un libro una hora en la cadena SER un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez diseño sonoro de Mariano Revilla edición y montaje de sonido de Pablo Arevalo y en las redes Laura Martínez Pérez suscríbete a Un Libro Una Hora todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana Cadena SER La Radio